Tenemos que venir para acá, vale, y suponer, ojo, Antonio, muchas gracias por este Prime, suscripción aquí, suscripción en directo, muchas gracias mi niño, mirad, si nos ponemos aquí y hacemos rappel, podemos abrir aquí, vale, que esto no lo sabe mucha gente y desde aquí, ojo, que podemos cortar todo el pasillo, vale, porque, mierda, no quería hacer eso, eh, si os fijáis, da, voy a meter el drone para que lo veamos, espera, por aquí, si os fijáis, corta todo el pasillo, toda la rotación, entonces, si tenéis algún compañero jugando a arriba, o pensáis que puede haber algún tipo de, de pillada de espalda, vale, fijaros que el ángulo sería este, vale, estáis ahí, es muy difícil que os vean, y cortáis hasta ahí al fondo, o sea, es, es una pasada, tiene poca movilidad, no, porque te puedes mover poquito, a ver, pues, si quieres también abrir un poco aquí, si quisieras, pero bueno, en cualquier caso, es este, es muy tryhard, y yo creo que vale para, para momentos muy concretos, pero bueno, podría, podría ayudaros de alguna forma, hay que tener cuidado con eso, pero bueno, por el resto, yo creo que, sin más, ¿no?, no está mal Spawn kill in pain 5, no sé si se salió Spawn kill in pain 5, no permanentemente, gastaron un secuator muy braino para la rotación, está el perno montado encima del would's face, Osea, para tiraros el pika Buena info tio, muerto de igual, vale Me la pedo Más seco limpio, de momento Hay dos en punto Hay Valky, me he cuidado con C4 Tres controlantes en el led Otro más, Rata Uno en main Valky en main, y Doc Valky en main Patio y main Ventanillas de patio Ya planta, ya planta Go plant, go plant La ran tio, la del puto green Go plant, go plant bro, fast, fast, they are outside Come on Esta en patio, si El rock Ha abierto la pared de enfrente Si, esta abierta Cuidado la pared de enfrente Te deflacemos ¡Valecha! Voy a plantar detrás de la pared La va a quitar arriba, eh El sedax funciona, protéjanlo a toda costa La puta cámara de Valky esta La puta cámara de Valky esta Thanks, Valky, corto Garden, no? Y dropped Sí Bueno, golpe de equipo enemigo eliminado por los atacantes De ahí, sí Romped las cámaras de la calle, tío Romped las cámaras de la calle, tío Cuando salgáis por ahí Romped las cámaras de la calle, tío El Jägger esta en VIP El Jägger esta en VIP Ático Y VIP Ha ido arriba, eh De la calle ahora no rompe maderas o que cojones Para arriba a limpiar El Jägger en VIP Me ha dejado cao No sé Voy a baitearla con el SuFu a ver si pica Unas guitarras, creo Dronesen que estoy en Rapper de doble Yo no tengo drones ya Pico No, pero estoy solo en... Yo estoy en Rapper de doble pero necesito que dronesen Ya, pero tengo... Tengo... Vale, porto ya Ya que he muerto en VIP Pero no, está al barrio, tiene al barrio izquierda, al barrio izquierda, en el sillón. Hay uno en bar rosa, creo. La gris lo tiene... Uno, uno sunrace, uno sunrace. Uno en rosa, el... Sunrace y uno arriba, eh, cuidado. ¿Dónde está el metido? Sí, un sunrace, eh. Sí, está por detrás de la barra, sí. Mal. Es que no sé dónde está la cámara, tío. Igual que... Beyond the bar, he's moving. Que... La Kali se está pegando en Sunrace, chicos. Roten el pucheo, locos, y ayuden. Me mata. Claro, es que... He's moving in blue bar, behind the blue bar. No. No quiero borrar para lenta. Esto es que está arriba. Tu compañero está injur atrás, eh. Fadir. Ni sumos, para tirar para adelante. No. No. Lo has visto en Garden Planta, 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 planta Hay uno Injured, pero Tien, puto Rookie Dog, tío Madre de Dios, tío Madre de Dios, el tapio que le he pegado Una ruina Madre onda de Twitch, me rompe la cámara, tío Bueno, el cáncer ya sigue Está montado la sombrilla, creo, el de Ruin Sí, ¿no? Está tirando desde lejos Sí, sí, está montado la sombrilla Y uno en repel de agua A ver si se le fue el baneo, no, no Se compró otra cuenta Sí, el pavo ese, pero no se le puede matar Se puede curar al Lesion, ¿no? A la muerte, gilipollas Madre mía Sigue montado la sombrilla ¿Tienes cuenta nueva yo o no? Qué pesado, tío Se va a quedar sin balas Rappel después, creo Ha bajado Ha bajado, ha bajado Vale Bota de Rappel otra vez Hostia Risky, pero bien ¿Sumo? Rappel en doble ventana, uno Back, creo que por abajo ¿Vuede ser? Queda un enemigo El Rappel No sé si abajo o Bip, bien Cuidado, Bip Hostia, por lo menos no tengo ya abajo No, Bip, Bip Pasillo Me está detectando un puto escáner, tío Voy ante el hook a ver si puedo Cuidado Tengo C4 para el vertical ¿Sigue en Bip o qué? Tengo, tengo si avanza ¿Sabes dónde está más o menos? Eh, te miro cámara, aguanta Eh, no tengo cámara, Bip Está en 15 segundos Se ha metido un Pip por ahí No está Todo lo que me acabé Salió Misión completada Madre, madre Que viento, que viento Ahí en ese mic Creo que Lash No sé si está injured o Muy tocada O dos Dos tiros de la arma esta Hay un escudo Un monto No hay nada, full end Rappel Vamos para arriba, eh Moteña, ya está en la puerta de cocina Creo que está en Rapper, en la ventana de la burete De master No, no, perdón, de avillar ¿Ese humo? Jägger, o sea, en la montaña, en la puerta Vaya wallbang tú, vien de dios, en hookah tío Me han droneado en... Llego en Vale, cabrón Ah, que están abajo ¿Y por qué me salí arriba, tío? Me he gastado miedo a volar en montaña Hackean cámara de 90 con la brava Montaña sigue en la puerta Sí, que se aburra Hackearon otra cámara abajo En radio hay un pago ya Se van a pinzar, te van a reventar Yo tú... Ya, yo tú me ibas Porque te van a comer por el azul Patio, tío Te dronea, vete What the fuck? Uno, patio Rosa Barra Nada, él me ve y yo a él no Esto es así No, vale Unión fracasada Aliados eliminados Segundos para la inserción Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Monty es fuera de esta casa, ¿no? Fuera de blue O sea, de barazo A veces me siento un poco a Aruni para pucharlo Sí Va a dronear, rompame drone ¿No dronea o qué? Yo que esté más pesado, padre Una brava por punto Nos han jacando, ¿eh? ¿Dónde es? ¿Nos han jacado? ¿En la puerta justo? Sí No Le he dado una hostia Pero en el pie Si entra le puedo poner a Zami, ¿eh? Si entra, ¿eh? Le puedo enzorrar Sí, le podéis poner dos a Zamis a la puerta y lo arrollas, ¿eh? Que es súper fácil ¿Antonio, Antonea? No, espera No entraba, no entraba, estoy yo aquí Está atrás todavía Va por ventana uno Calma, tampoco tenemos cuatro fuego con el montaña No hay nadie No hay rosa Montaña main Va rosa y va el azul Ivana Abriéndolos Joder, pico, tío Y la ran Viene el monte de servicio otra vez, creo Nos han reventado el pecho, ¿eh? Que no se ve los vértigos, 40 segundos El problema es que ha... Está vendido Aguanta, hace que te puse el monte Estoy mirando la ventana Me ciegan, ¿vale? No veo nada Está buscando Aguanta, aguanta, no pasa nada Se ha metido el monte, ¿vale? En baño 10 segundos Aguanta, Sammy Aguanta, 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 aguanta Hay uno dentro La brava Me matan desde el baño el monte Tío, se ha colado a esto Yo he estado cegado en la ducha Joder Mira cómo ha entrado el tío Tranquilamente Cuántas rondas Como en counter Al mejor de 13 Yo lo pondría O algo así O a 10 O como el competi Cuidado que la puerta de boca está abierta Sí No han roto la cámara de fuera Viene por atrás, ¿eh? Sí Full atrás Voy a push in for main, ¿ok? Muchas gracias, Joel Muerte a Maru, creo Si tenemos la cámara exterior No hay nadie con Castle ahí fuera No han roto los otros, ¿eh? Eso Yo he roto uno No No entiendo nada ¿Qué pasa con los gays, tío? Se le puede curar al maestro Ah, no Que es lo que está muerto Me mató Va uno fuera Juan, no usa y hookah Piqueando fuera de hookah ¿Tienes la cámara de abajo? Me va a matar No piqueis, tío Tengo las cámaras, ¿eh? Dronea en Sunrise Te va para la escalera Te vio el dron Dos tíos en balcón de hookah Te sube, te sube, te sube Te flashea y te sube Subiendo ya Me cega Me cega, no veo Dos puertas de hookah Desde la ventana doble Un pick si podéis hacer ahora El otro es 90 Bro, tú subes al hookah Y un 90 Uno fuera El hookah muerto Otro hookah Y otro 90 Yo tengo hookah Adiós casi el de doble Vale, pues Un minuto El guiri le puede pegar con el maestro Tiene un maestro ahí Esa es difícil Y ahora te lo comete por los pies Rappel Sí Yo has the can Se va para el tejado Es de hookah, ¿no? Sí, mete el flash Pichu, lo que es Oh my god, stop, bro Puché la agachada Se va para atrás otra vez Fuera de hookah nadie Van a atacar 90 No hay info de 90 ahora Vale, sí, tiene este ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, hookah no van Hookah no van Hookah no van ¿Están correteando, tío? ¿Seguro que no? No, no, hookah no están Ahora van a hookah Ahora sí Ahora sí Ahora sí El otro no está, ¿eh? Hay uno solo Se metió Se metió, se metió hookah Joder, se ha muerto 90, ¿le fue el otro? Coño, me están detectando, tío Pego, conmigo Hookah, hookah Hookah, entro Rotación Nadie se Tiene a Sammy Voy a soltar el Defo en ruina, ¿eh? Pues yo no lo cojo Hay que recuperar el Sedax El Sedax ha sido recuperado Tiene cuidado con la Valkiria Esa en late Está el Rook en Barrosa Tiene a Sammy Qué buena, tío La Valkiria está justo detrás de... La barra, sí Aguanta, aguanta, aguanta Tengo a otro Me va a matar Vete, vete, vete Cuesta, cuesta, cuesta Se movió, se movió Tíralo otro El Rook está justo pegándome Ahora sí me la como, ¿eh? Si le tiras otro me la como Cien por cien Puesto Qué coño, pues sí No se movió, ¿eh? Cojones No, el main, tío Joder Qué susto Aguanta, amigo Hay uno main y uno... Va a rosa Va a rosa hasta el dock Sigue en agua la Valky Estoy cubriendo la ventana de Sunrise, tranquilo ¿Va a rosa? Sí, sí, sí Tengo la ventana ahí también, Miguel Voy a hacer ruido, si lo malo A ver si piquea No piquea, no piquea Está metido aquí atrás En la puerta doble, sale Se sale de Sunrise Vale Sube escalera Vuelve, vuelve, vuelve Está en la puerta doble Entra Sunrise Lo tenéis, ¿no? Yo lo tengo mirando ahora mismo Está droneando el Giri Se va a bajar, se va a bajar a ¿Qué pasa? Venga, ya, cuatro kilómetros La bomba nuclear, ahí va Los T-4 tienen más radio de explosión en ventanas Estoy prácticamente seguro De eso ¿Cómo sería hacer pruebas? Pues, no sé Este se ha metido Lo tiene cortado en escaleras ¿Quién? Solo queda un atacante vivo Esta es la cadera Es la cadera de Jokka Vamos contra Jokka, que ya De hecho, sí 20 segundos Está en la rotación derecha abierta Está detrás de la rotación En la única En la pared única Está Están pineando ¿Muerto? ¿Muerto? ¿No? No me jodas que me la hizo Pensé que se iba a tirar Pensé que se iba a tirar ¿Queréis cerrar a VIP o...? Yo cerraría Yo jueguría cerrado, sí Sí, sí, yo juego cerrado también Ah, bueno, con VIP Bueno, más sí Pues abrimos aquí Entonces, de salto Pero acuérdense de reforzar Todas las de atrás, ¿eh? La salita pequeña Que siempre dejamos esas reforzas Espera, espera, espera Faltan dos refuerzos aquí Los dos que faltan son para aquí Quedan 10 segundos Bueno, bueno Son en main Roto Los atacantes han localizado Cuidados los men Voy a cerrar, ¿eh? Menos mal que ya no se pueden calentar, piña Así que yo aquí pasaba miedo No sé si la dejaron un C4 abajo, tío Sube una Twitch, sube una Twitch Pasillo, pasillo, cuidado, cuidado Alto una Twitch, pequeña Viene, viene, viene Bueno, bueno ¿Está hecho ese jarrón? Licharon, fuera Licharon, bien, cuidado Tienes tú mira a Akog Ponte tú aquí, es hora Dronean guitarra, cuidado Otro donde Twitch No miro yo Roto ya No, lo baja Lo ha bajado Drone de Twitch, lo tiro por algún lado Puede ser el que uno, ¿no? Me dronean L Vete, vete, vete Hostia, es que ahí estás encerrado ahí, seguro Quinta, sí, sí, sí Guitarras, uno Uno tropeó, se le metió a la guitarra Hizo rotación Buah Pírala mira, pírala Voy a tirarme para abajo, ¿vale? Ahí está, uno abajo aguantando, tío No me lo puedo, puedo. Cuando es bottom, main. No, no. No, 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 no. Plantando, 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 ese 4 o algo. No te he caído, tío. Fusa, fusa, fusa. Oh, no se puede fusa, está bien. Una guitarra. Cometelo, cometelo rápido antes de que te tiré trampillas. Uno trampillas y se tiró. Solo queda una agencia de nuestro equipo. Y el guir está por ahí. Bah. Sorry por mi partida, no ha hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué estás jugando con Bacchis y Zero help, bro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está, y ya está, y ya está. ¡Gracias!